Música Dándole continuidad al proceso interno que lleva adelante el Partido Socialista Unido de Venezuela este fin de semana se reunieron en asambleas por unidades Bolívar Chávez los militantes pesubistas bajo la articulación de las jefas y jefes de círculos de lucha popular el proceso de base continuará el próximo 6 y 7 de diciembre en cada una de las UBCHE Hoy nos encontramos en la asamblea del Centro de Participación Ciudadana eligiendo el nuevo coordinador de UBCHE y a su vez la estructura que va a ser desde ahora la vanguardia dentro de las comunidades para el trabajo político-social que fue encomendado a través del Congreso Extraordinario del Partido Claro, le hacemos un llamado porque este es un proceso inédito y es de suma importancia para así articular todos los problemas que hay dentro de nuestras comunidades el llamado que le hago a los militantes para que se integren plenamente y vengan a ejercer su derecho al voto que es lo más importante en estos momentos El protector de Lara, el comandante Luis Reyes Reyes y el coordinador del PCV en el Estado Luis Jonas Reyes participaron en las asambleas de base en el sector La Carusieña en la parroquia Juan de Villegas para la elección de los jefes y jefas de UBCHE Bueno, el próximo paso es a la elección de las UBCHE, es decir, la ratificación o la nueva estructura de la UBCHE Acordémonos que antes teníamos cuatro coordinadores, ahorita vamos a tener diez coordinaciones entonces estamos haciendo un acto más de democracia porque esa democracia cuando tú buscas a las bases y las bases se expresan a través del voto Si algo se ha caracterizado nuestro partido, es que nuestro partido es un partido que va a las bases es decir, consulta las bases Sí, tenemos un gran compromiso y muchas expectativas es decir, ha habido muchas expectativas delante de los colectivos, de los ciudadanos porque nosotros vamos a llevar prácticamente la voz cantante en cuanto a la UBCHE y el poder popular Acordémonos que nosotros somos consejo comunal, yo soy parte de un consejo comunal ¿Y cuál es la función? La función es ayudar a que las soluciones de sus problemas se resuelvan se resuelvan esa cantidad de problemas que muchas veces hay en las comunidades y siempre no hay un interlocutor y nosotros seremos los interlocutores de las UBCHE para llevar esa cantidad de problemas y situaciones a los gentes encargados de resolverlas El PSUV se organiza y elige de forma democrática a sus representantes como muestra única en la historia de nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!